Acabas de hablar de que te han sacado un gráfico en el que no te han sacado, cuando el CIS ya te han sacado. ¿Qué opinas, qué opinión te merece los medios de comunicación, radio, prensa y televisión de España, públicos y privados en la autoridad? Prostitutas, vasallos, furcios de la información, negocios de extorsión. Son criminales, absolutamente, que se han dedicado a cobrar comisiones a grandes empresarios, tanto del IBEX como grandes empresas privadas, para hacer dinero. Todos. Pero si tengo grabado al número 2 de Eukidiario en Andalucía, Borja Jiménez confesando delitos de extorsión. ¿Qué decía Borja Jiménez? Ah, sí, Eduardo Ina me enseñó eso. Pero bueno, no podíamos hacerlo, no podíamos extorsionar a pequeñas empresas porque eran muy pequeñas y luego quebraban, se chivaban. Borja Jiménez, Okidiario, pero vamos, el señor Esteban, número 2 del mundo, Pedro Jota, el director de la ABC. ¿Por qué me tienen tanto miedo? Pues por eso, amigo mío. ¿Y tú no crees que no acaban de asimilar que es un problema de cambio de generación y que no acaban de asimilar que hoy en día, hay estudios ya que lo acreditan, y subiendo, que hay más de 3.300.000 personas que ya no ven nunca, ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. Y son gente, preferentemente joven, que ya se nutren de información y sacan sus propias conclusiones en lo que se llama la información alternativa. ¿Crees que esto influye mucho de forma paralela en lo primero y en lo segundo? Obviamente. Los medios de comunicación creían que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, etc., era coger lo que ya hacían en papel y convertirlo en digital. Y no versa de eso, porque los españoles pueden hacer preguntas en los comentarios, pueden investigar y contrastar ellos mismos, pueden llegar a la conclusión de que hay intereses sobre esos medios de comunicación. Y no, de verdad, me gusta hablar con nombres y apellidos y me gusta hablar con cifras. El mayor accionista del medio ultraradical de izquierdas, el plural, es el mismo que el máximo accionista de autodidiarios. Los intereses empresariales de Grupo Planeta están íntimamente ligados a grandes familias de este país, que también controlan a 3,5 y Mediaset. Mediaset, por cierto, con una gran influencia de Italia, Silvio Berlusconi, que violó la ley, por cierto, de licencias audiovisuales para implantar Mediaset aquí a través de un testaferro español. Pues esto es historia, si es que esto lo sabe todo el mundo. Los medios de comunicación obedecen a señores de la información. Y esos señores de la información influyen en la capacitación de los españoles para informarse, para luego rentabilizarlo políticamente. Cuando nosotros cortamos ese status quo, nos metemos en esa corriente de información, con soberano éxito, somos el medio de comunicación, por defecto no, por diferencia abismal, mal leído de este país, ven que tienen un problema de reputación, de credibilidad y también jurídico, porque nosotros no somos algunos que solamente publiquemos pruebas de corrupción. El que coge esas pruebas de corrupción, me voy con una serie de abogados, a la Fiscalía Ante Corrupción y meto querellas y meto denuncias, a la VUCO, a la UCAI, a la UDEF, a la UDICO, yo, parte de mi equipo. Y eso llega a ser de grave preocupación. Qué pena, qué pena, qué desgracia, que la Fiscalía Ante Corrupción dependa de quién depende y que sea uno de los estamentos policiales más politizados de este país. Pero no pasa nada, cuando tengamos suficiente poder político lo cambiaremos.